Vamos al Fondo Monetario Internacional. Ahí tenés la página del Fondo Monetario en inglés, la International Monetary Fund. ¿Qué bien lo dijiste? Me gustó. Sí, me lo enseñó Magdalena. ¿Ruís Niña Azul? Por supuesto. Bueno, cuando recorrías esa página ayer, en esa página estaba el comunicado donde se sancionaba o se advertía a la Argentina. Ahora, si entrabas a la página... Una admonición había. Ahí se llama una admonición. Diciendo, bueno, pueden corregir, chicos. Ahí está. Pero si entrabas a la página del Fondo en español, ese comunicado no estaba. Ah, eso lleva a las dos conjeturas. A ver, la primera es que están suponiendo o subestimando que el argentino no sabe leer inglés. Porque vos decís, si van a leer la página, van a leerla en español. Por lo tanto, no van a leer lo que está acá como una admonición. Primero. Eso es una posible. Lo otro es que a lo mejor tenemos una explicación de por qué la Nación le da importancia o le dio importancia a esa noticia y no se la dio Página 12. Y es posible que la Nación haya tenido un traductor a mano para poder volcar esas palabras en inglés al español. Sí. Y a lo mejor en Página 12 no encontraron alguien que pudiera traducir eso y, en consecuencia, no pudieron reflejar esa noticia. Está bien, pero hay también otras posibilidades. Una, que, por ejemplo, el hecho de que a los tres meses, por ejemplo, este plazo que nos da la FMI de hacer modificaciones en nuestras cifras, no se lleve a cabo. Puede pasar una cosa. Que, por ejemplo, nos pidan los técnicos que tenemos nosotros hacia ellos para que ellos puedan modificar las cifras, modificar el déficit europeo y, a partir de ahí, plantear una nueva Europa. Que puede ser importante. Sería ideal. Dibujar las cifras. Sería ideal. No sería ideal. Entonces, que todos los países como Grecia, España, Italia, que tienen déficit, de pronto dejaran de tenerlo porque mandamos nuestros técnicos a ayudarlos, por ejemplo. Digo yo. Me encantaría. Me encantaría. Y otra cosa. Sí. El plazo del FMI vence el 17, el 18 de diciembre. ¿Y cuál es la sanción? Ya estamos cerca de la fiesta. ¿Y cuál es la sanción? Bueno, puede haber... No lo vamos a decir. Es duro, ¿no? Es duro. No lo vas a mencionar. ¿Lo mandan al rincón? No. Pero cae casi frente a la fiesta. Vos no podés sancionar a alguien a una semana de Navidad. Es cierto. Lo pueden dar los dos o tres meses. Porque en marzo sí. ¿Y en marzo no? En el Semana Santa. Y siempre, en marzo no pasa nada. Con lo cual, los tres meses son seis. Sí. Bueno, después viene, por ejemplo, la fecha de San Martín. En agosto. ¿En agosto? Estamos en febrero. Bueno, pues dice, marzo, Semana Santa. Después viene agosto. Viene el día de la independencia, no te van a sancionar justo el día de la independencia. ¿Basta con el fondo monetario? Sí. Viene el día de la independencia, no te van a sancionar justo el día de la independencia. Viene el día de la independencia, no te van a sancionar justo el día de la independencia. Viene el día de la independencia, no te van a sancionar justo el día de la independencia. Viene el día de la independencia, no te van a sancionar justo el día de la independencia. Gracias.